Jesús es mi rey soberano Mi gozo es cantar su lor Es rey y me ve cual hermano Es rey y me imparte su amor Dejando su trono de gloria Él me vino a sacar de la escoria Y yo soy feliz Y yo soy feliz Por Él Y Señor que pudiera Llorarte por tanta, tanta bondad para mí Me basta servirte y amarte Es todo entregarme a ti Y dejando su trono de gloria Me vino a sacar de la escoria Y yo soy feliz Y yo soy feliz Por Él Tú me haces feliz Completamente feliz Dejando su trono de gloria Él me vino a sacar de la escoria Y yo soy feliz Sí, 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 lo soy Y yo soy muy feliz Y yo soy feliz Feliz Por Él Me encantan Y yo soy feliz Y yo soy feliz Y yo soy feliz Y yo espero que tú también tengas Mi senda ya esté Oh, cúrala Un mar De aflicción Mi senda Mi senda Cualquier Que sea Diré Alcancé Alcancé Salvación 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 Luego el coro dice Alcancé Salvación Alcancé Alcancé Salvación Alcancé Salvación Salvación Y Ya venga Y ya venga Y ya venga La prueba O metiente Satán No, no, no amenguan ni mi fe, ni mi amor Pues Cristo comprende Mis luchas, mi afán Y su sangre ofrará en mi favor Yo alcancé salvación Alcancé, alcancé Salvación Gracias Dios Jesús, tú me diste salvación Quiero terminar con una canción Que es un testimonio Hace varios años Mi esposo y yo pasamos por un tiempo de dificultad en el que no podíamos Tener hijos Y oramos a Dios A veces las oraciones no son contestadas tan rápidamente como uno quisiera Y mientras llegaba la respuesta Que un día llegó y nos dio esa victoria Pero en ese proceso de la espera Wow, pasan muchas cosas por la mente Pasan muchas cosas en la familia Y yo me puse a escribir, escribí esta canción Que dice Cuando estuve solo tú me diste de tu amor Tú me diste salvación porque eres fiel Lo que le pedíamos Hoy está aquí con nosotros Mi hija Hanna Y luego llegó otra bendición Mi hija Dana Y Dios quitó Esa enfermedad Nos ayudó Y yo te lo cuento Porque yo sé que también lo puede hacer contigo Si puedes creer Al que cree todo le es posible Así es que espero que te guste esta canción Y dice así Cuando estuve solo tú me diste de tu amor Cuando estuve solo tú me diste de tu amor Cuando estuve solo tú me diste de tu amor Cuando estuve solo tú me diste de tu amor Y cuando estuve solo tú me diste salvación Tú eres fiel por siempre Tú eres fiel a mí Tú eres fiel Tus brazos me llenan de tu amor Inagotable Tus brazos me llenan de calor Tú eres fiel a mí Tú eres fiel por siempre Eres tan grande Eres tan fuerte Eres tan fuerte Eres tan fuerte Eres tan grande Señor Eres tan grande Eres tan fuerte 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 Eres tan grande Señor Te amamos Mucho Dios Muchas gracias Voice TV Les agradecemos mucho esta invitación Mi querido Levi Mi querido Levi Mi querido Levi ¡Gracias!